hola bienvenidos a mi canal bien porque la batería de nuestro iphone se descarga tan rápido bien en este vídeo te muestraré cuáles serían las posibles causas y qué recomendaciones podríamos tomar para mejorar lo que es el rendimiento de nuestra batería en nuestro equipo iphone bien existen muchos factores que podrían estar afectando lo que es el consumo de nuestra batería y que se descargue tan rápido nuestro equipo bien los primeros que vamos a realizar es entrar a lo que es ajustes aquí vamos a verificar en lo que es la opción de batería vamos a ver lo que es la salud de la batería por ejemplo la capacidad que tiene y verificamos que la capacidad de la batería esté por encima de lo que es un 80% para que la batería esté en óptimas condiciones también podríamos optar por lo que es activar lo que es el modo de bajo consumo de nuestra batería aquí el modo de bajo consumo reduce temporalmente lo que es la actividad que en segundo plano como las descargas y la comprobación de correo hasta que el iphone ya esté cargado completamente también podemos verificar lo que es qué aplicaciones están consumiendo más batería en nuestro dispositivo aquí vemos un listado de las aplicaciones que podrían estar consumiendo más batería y entonces podríamos tomar medidas para esto por ejemplo podríamos desactivar lo que es la localización de nuestras aplicaciones porque esto hace que nuestro dispositivo consuma también mucha batería podemos entonces entrar a lo que es ajustes privacidad y donde dice localización aquí podemos desactivar lo que es la localización si le damos desactivar aquí se estará desactivando la localización para todas las aplicaciones esto permitirá optimizar más lo que es el consumo de la batería de nuestro dispositivo iphone que otra medida podemos también tomar para lo que es nuestro dispositivo iphone sería lo que es él el brillo de nuestra pantalla que también podemos disminuirlo bajarlo o controlarlo para para que consuma menos o tenga menos brillo y eso hace lo que hace que consuma menos batería lo que es nuestro dispositivo también otra de las opciones que consumen mucha batería es lo que es las actualizaciones de las aplicaciones en segundo plano para esto vamos a ir a lo que es ajustes y vamos a buscar lo que son actualizaciones en segundo plano en nuestro dispositivo iphone y vamos a desactivar esa opción para que entonces haya un rendimiento mucho mejor y deje de consumir tanto batería en nuestro dispositivo otra también de las recomendaciones que podemos realizar en nuestro dispositivo iphone sería lo que es actualización o actualizar a una última versión de nuestro software ya que apple cada vez que lanza una actualización nueva en nuestro dispositivo iphone es para mejoras en el servicio y dentro de eso incluye lo que son actualizaciones para optimizar lo que es el uso de la batería de nuestro dispositivo iphone también bien con todas estas recomendaciones es posible o mejor dicho que se va a mejorar lo que es el consumo de su batería se va a optimizar mucho mejor bien espero que todas estas recomendaciones le hayan sido de mucha ayuda y recordarles suscribirse como siempre al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo videos como este hasta la próxima